Y proseguía el debate en el Parlamento de Aragón, en las Cortes de Aragón, con esta proposición de ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática. Le tocaba el turno al primer partido de la oposición, vamos a decir así, a esta derogación, que es el partido aragonés, un diputado. No les voy a torturar con la intervención del diputado, simplemente se resume, estos tres minutos que le dan de tiempo se resume muy rápidamente. No se vayan porque luego viene lo bueno. Por cierto, que se me olvidaba que antes de que interviniera este diputado y los demás, los que iban a hacer así con el puño, pues en la tribuna habían preparado allí a la gente para protestar, lo cual no se puede hacer en un parlamento, pero para esta gente vale todo. Advertimos al público que asiste hoy en la tribuna que no pueden manifestarse ni en un sentido ni en el otro, sino que están simplemente... La expresión que ya vosotros, ¿quién es la libertad en la expresión? Señores de la tribuna de público, mantengan el orden, por favor. Señores de la tribuna de público, en la tribuna de público no se pueden emitir manifestaciones ni en un sentido ni en contra, y si continúan así, haremos que se desaloje. Señor Izquierdo, su turno por tres minutos. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, el parlamento, las cortes de Aragón, parecía un vagón de ganado, se escuchaban ahí unas voces... Y esto creo que salía de abajo, de la parte de los diputados. Y en la parte de arriba, pues eso, gente, seguro, 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 no me cabe ninguna duda, traída por los partidos de izquierda, para protestar, porque querían ellos, el público que estaba ahí quería intervenir, quería hablar, libertad de expresión, quería hablar en el parlamento. Digo yo, este sistema político que tenemos no es una democracia en la que son los partidos políticos los que representan al pueblo y el parlamento, el sitio donde hablan los partidos políticos, etc. Es que ni siquiera sabemos eso todavía. Gracias, presidenta. Pues, para nosotros, este es un momento innecesario. O es que es armar la bulla por armar la bulla. Pues eso, yo creo que son las dos cosas. Hay gente que no lo sabe y se cree que esto es la democracia del planeta Neptuno, no sé. Y luego están los que les gusta la bulla y dicen, bueno, nosotros vamos allí a hablar. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Porque ahora después va a pasar una cosa, que les voy a contar. Cuando diga una cosa el diputado, no sé si fue de Podemos, que me da pie a decir, bueno, si ustedes quieren que la gente se manifieste arriba en la tribuna, el día que ustedes hablen, traemos aquí a todos los nuestros. Y la liamos también, ¿no? Es eso. Es eso. Porque si ellos pueden, nosotros también podemos, ¿no? Bien. Viva la democracia española de 1978. Y ole, cómo la defienden los partidos políticos actualmente en el sistema. Yo creo que Vox, realmente, y no es porque yo defienda a Vox, es que es el único partido que parece que es el más constitucional. El que es más pulcro a la hora de defender el sentido común, las normas, las normas que se han dado ellos mismos, los partidos. En fin, vamos a escuchar lo más relevante de este diputado. Y ya digo que es muy rápido para entenderlo. Vivir estos enfrentamientos sin sentido, pues lo único que nos llevan es a que pase algo que ya advertimos cuando esta ley se tramitó. Cuando una ley se pone en marcha, es muy importante el consenso. Gracias. Esto no tenía que haber pasado, esto no teníamos que estar haciéndolo, pero ¿está a favor o está en contra de la ley de memoria democrática? Este hombre, del partido aragonesista, ¿está a favor? Está a favor. Pero dice que no deberíamos estar aquí para derogarlo. Porque para aprobarlo, debería haber habido consenso que no lo hubo. Pero ya que se aprobó, debería haberse quedado aprobado. Porque a ellos no les gusta que ahora vengan otra vez a sacar el tema. Me están comprendiendo el argumento, este es el argumento del diputado del partido aragonesista que durante sus tres minutos expuso. Con otras palabras distintas a las que yo he dicho más o menos. Yo se lo he resumido. Pero es esto, ¿eh? Es esto. Lo puedo hacer más breve. Estamos a favor de la ley de memoria democrática. Pero si las presentan unos, los unos, estamos en contra. Y si las presentan los otros, estamos en contra. Y si las presentan los dos, estamos a favor. Pero como la presentó uno y el otro no, y se aprobó, estoy a favor. Y ahora no quiero que se derogue. ¿Para qué sirve el partido aragonesista? Os he escuchado. Para nada. Ni más libre ni menos. Creo que esto no resuelve ningún problema, ni hacerlo, ni quitarlo. Mientras no hagamos una norma que sea de todos. Una norma de todos, dice el diputado del partido aragonesista. ¿Y la constitución? ¿Qué le parece la constitución? No era una norma de todos. La constitución, señor diputado, no era una norma de todos. Se necesitaba en el año 2024, 2023, 2007, 2010, 2015, estar con este tema. Es que es ahí el problema, señor diputado. Es ahí el problema. Y ustedes son ese tipo de políticos, de los que sois mayoría, además. De los que estáis ahí para hablar, 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 hablar. Y enfrentar a la sociedad. En todos los temas, que no es solamente lo de la memoria. En todo. Porque no nos olvidemos del golpe. Se está dando en la nación española. O sea que es que todo lo que hacen ustedes es surrealista. Surrealista. Pero bueno, tienen que justificar su sueldo, ¿no? Y por eso está usted ahí. Y a continuación, el turno de la primera víctima. Porque apareció como víctima el diputado de Izquierda Unida. Que habló unas cosas muy... En fin, vean, vean. Porque es que yo creo que merece la pena ver cómo se mueve esta gente y qué es lo que dice. Señor Borón, la única ira que hay aquí es la suya. Aquí nadie buscaba revanchas, sino justicia. Miren, señorías del PP y Vox. Hoy pasarán a la historia de la infamia parlamentaria y política en esta tierra. Por intentar sepultar de nuevo en el olvido a las víctimas del franquismo. Y dice el diputado comunista que ellos, que no quieren revancha. No. Se nota que no quieren revancha. Después de tantísimas décadas y décadas y décadas y décadas. Se nota que no quieren revancha. Dice que quieren justicia. Justicia, justicia de qué? O sea, qué justicia? Porque las cosas que pasaron en la guerra civil es que ya han pasado muchos años. Y hubo lo que ustedes llamaron una transición a la democracia, dicen ustedes. Y hubo una ley de amnistía. Y hay legislaciones que se han producido a lo largo de los años y a nadie que haya tenido víctimas, lo que ustedes llaman víctimas, digo que no sean víctimas, No sean víctimas, yo ni siquiera uno sean víctimas. O incluso de lo que vino después de la guerra, pues a nadie se le ha impedido nunca. Por ejemplo, recordar a sus familiares caídos en la guerra o donde sea. A ustedes les interesa mantener esto vivo Hablan de esto como si fuera una infamia Lo que se está cometiendo con ustedes ahora en Aragón Por querer derogar una ley que lo que realmente pretende Es cambiar el relato de la historia Ya está Y que además deja sin tocar el periodo de la segunda república Porque claro, usted que habla dice no es revancha, es justicia Vamos a ver, si fuera justicia, señor diputado comunista Si fuera justicia y usted quiere ocupar su tiempo de diputado en la vida Para hacer estas cosas Hay que circuncribirse al periodo histórico completo El periodo histórico completo comprende los años de la segunda república Que es lo que lleva a... Negar eso Eso es una infamia Derogar la ley democrática no es una infamia Negar que en la segunda república sucedieron cosas Infames Eso es una infamia Así que seguiré con usted en el próximo vídeo porque ya se me ha agotado el tiempo de este Y quiero explicarlo muy bien Pero realmente, señor diputado comunista Usted no dice la verdad cuando dice que busca la justicia O que busca la verdad No No Además un comunista Y la verdad Difícil, eh Difícil Cuando... En fin No voy a dar una charla aquí sobre eso Pero... Es difícil Entonces Ustedes lo que quieren es eso, ¿no? Es la revancha Pretenden arrojar datos Pretenden superar décadas de historia inventada Del relato impuesto por los vencidos Algo absolutamente nefasto Para avanzar hacia un futuro iluminado por la verdad Una verdad que pasa Por poder mirar de frente a nuestra historia Y avanzar colectivamente en la superación De esos daños que nos ha provocado el olvido Bajo el principio de no repetición De la guerra civil La revancha de la frustración Que no sé por qué tienen Porque esto ya digo Esto ya pasó hace muchos años Muchas décadas Deberían haber asumido La historia Tal como fue Y dejarlo ahí Pero Por alguna razón Me imagino que les interesa Seguir enfrentando a la sociedad En dos mitades Pero no para buscar la justicia Eso está claro Porque nadie 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 en España Le va a impedir A un familiar De una persona Desaparecida Una persona que muriera En el conflicto Una persona A nadie se le va a negar Buscar a esa persona Enterrarla en un sitio digno Etcétera No necesitamos ninguna ley De memoria histórica Ni de memoria democrática Para estas cosas Estas leyes son para otra cosa Son para la venganza histórica Y ya está Reconózcanlo Y así Podremos Acabar antes Hasta que ustedes no asuman Lo que ocurrió En la segunda república De verdad Ya que hablan de verdad De reparación Y de justicia Pues empiecen a reparar Los crímenes de paracuellos Por ejemplo Empiecen a reparar Las quemas de iglesias Y de conventos Los asesinatos de sacerdotes El asesinato Del líder de la oposición Democrática Empiecen por ahí Que es el principio de Y luego vino lo otro Y ustedes Quieren cambiar el relato Y le están lavando El cerebro Literalmente A los jóvenes Desde hace Muchísimos años Haciéndoles creer Pues Una historia Totalmente Falsa Falsa Y esto es un drama Esto es un drama Porque Un español Que no conoce Su historia Usted que dice Que la ley De morir democrática Es la garantía De no repetición Claro De no repetición Lo que quiere decir Es Que vuelvan ustedes A la segunda república Y vuelvan ustedes A hacer lo mismo Eso es la no repetición La no repetición Es que les pararán Que les pararán Aquellos No a ustedes Aquellos Esa es la no repetición Que quieren ustedes Pero claro Es que hubo unos Antecedentes Insisto Al 18 de julio Y mientras ustedes No asuman eso Y mientras los españoles No asuman eso En su totalidad Estaremos divididos Y enfrentados Los españoles Y se suponía Que esto estaba cerrado En el 78 Pero no Evidentemente Hoy se puede decir Tranquilamente Que aquello fue Un caballo de Troya Caballo de Troya Por el que entraron Personas Con su ideología Para volver a hacerlo Como se está demostrando Con el golpe actual A la constitución Así que Esto es una guerra Otra vez Entre a unos y otros Con su ideología 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 Con su ideología